Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Desarrollo Social, obtuvo una suspensión definitiva contra la prisión preventiva, sin embargo, no podrá enfrentar su proceso penal en libertad. En tanto, la audiencia donde se determinará si la exfuncionaria permanece detenida o lleva su proceso penal en libertad, se realizará el próximo 9 de octubre. Sin embargo, trascendió que la decisión del juez de amparo también podría tomarse hasta 30 días después.